Empieza la jornada 17, la más atípica de la liga. Una jornada sin el Real Madrid, Barcelona, Valencia y Betis. Los cuatro ya se sabe están en Arabia Saudí jugando la Supercopa. Sí, al sitio donde se ha ido Cristiano Ronaldo a retirarse por 200 millones al año. Mientras, en la mejor liga del mundo, Derby Basque. La progresión de Alguacil es impresionante. De un 38% de victorias en 2018 al 60% actual. Duelo de canteres. Telezamas son Unai, Simón, Geray, Sancet, Nuneaín y los Williams. De Zubieta, Ramiro, Aritz, Zubeldia, Zubimendi, Merino y Oyarzabal. En Euskadi está claro que hay muchos jugones por metro cuadrado. En el Almería Atlético habrá que fijarse en Pablo Barrios. Muchos ya le comparan con Pedri por su 87% de pases completados desde que debutó. Y el Sevilla visita al Girona. Sampaoli pide un 9 que meta 20 goles, pero muy pocos lo han logrado en el Sevilla. Negredo, 25. Zuccher, 24. Luis Fabiano, 24. Ikanus, 20. ¿Quién ganará el Derby Vasco? Deja un comentario con tu predicción. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!